Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto anunció durante la entrega de los premios del 41º Concurso Nacional Gran Premio de Arte Popular, que los casi 7 millones de artesanos mexicanos tendrán acceso a la seguridad social, obtendrán créditos y recibirán recursos adicionales al incorporarse a la formalidad. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió en la Casa Blanca al Dalai Lama, líder espiritual del Tíbet, con quien conversó sobre las relaciones con China, los derechos humanos y el medio ambiente. La presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema Nacional DIF, Angélica Rivera, aseguró que todos los niños, niñas y adolescentes de México cuentan con todo el apoyo de su esposo, el presidente Enrique Peña Nieto y del Gobierno de la República, para darles una mejor calidad de vida. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el primer trimestre de 2016, del total de 121.803.321 habitantes en el país, la población mayor de 60 años se ubicó en 13.928.310 personas, que es el 10% de la población total. La selección de Rusia continuó con las malas noticias en la Eurocopa Francia 2016, luego de caer este día 2-1 contra Eslovaquia, en duelo de la segunda fecha del Grupo B y que se disputó en el estadio Piech Mugoy. El escritor estadounidense Richard Ford, autor de numerosas novelas y cuentos, fue declarado ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2016, informó el jurado reunido en Oviedo, España. El INA informó que los arqueólogos Octavio Vargas Carranza y eulogio Gustavo Rangel Álvarez, laboran en un terreno ubicado en la delegación Tláhuac, donde han hallado vestigios arquitectónicos, entierros humanos, piezas de cerámica y restos de un par de tlacuaches. Notimex, comunicación global.